Continuamos con nuestro curso de Revit 2013 Full Ya instalamos los apagadores, pero no los vemos Ni en la vista de cielo reflejado, de eléctrico, ni en la vista de nivel 1 Los tiros podemos ver en la vista, en los cortes y alzados y eso Vamos a crear una vista para electricidad Porque todo este proyecto lo iniciamos en una plantilla de Revit de arquitectura Y esta forma de ir creando vistas nuevas se aplica Si creamos el proyecto en Revit MEP o en Revit Estructural Con cualquier plantilla podemos ir añadiendo las vistas que necesitamos Estamos en la vista de nivel 1 Picamos con el botón derecho, duplicar, duplicar Volvemos a picar con el botón derecho, renombrar Y le vamos a llamar nivel 1 eléctrico Falta el acento Eléctrico Ok Bueno vamos a cambiarle el rango de vista El rango de vista, editar El plano de corte Si vamos a poner los apagadores a 1.20 Sería el rango de vista a 1 metro Pero como también le vamos a poner contactos Están más bajos Vamos a ponerle 0.40 O 0.30 Aplicar Ok Todavía no los vemos Porque la disciplina de arquitectura No contempla las vistas de electricidad Entonces vamos a buscar En la disciplina Cambiamos arquitectura Por eléctrica Aplicar Y aquí ya la tenemos Lo que está en arquitectura Se ve de De un Un estilo Gris Y lo que es de De MEP En negrita Aquí se coló un mueble Vamos a ver por qué No tiene nada que ver Se coló Y las tuberías Podemos configurarla En visibilidad Visibilidad gráficos Si va a ser nada más de electricidad Apagamos Lo que es de De plomería Podemos apagar Las tuberías Y todo lo de Todo lo de tubería Apagamos Los estacionamientos Y todo lo que no nos sirva Lo apagamos Y aplicar Aceptar Este se siguió Siguió colado Apagamos tuberías Exactamente Vamos a apagar En visibilidad Sistema de Vamos a ver Vamos a ver Que tiene Vamos a apagarlo Y a ver si no apagamos También Lo de electricidad Aplicar Aceptar Y no Se apagaron Otras cosas Y ahí tenemos que ir Buscando Tratando de apagar Todo lo que Lo que no nos sirva El entorno Nada más dejando Lo de iluminación Aquí está Los componentes mecánicos Que es el calentador Y la estufa Pero no lo No lo podemos apagar Porque el calentador Tiene salida eléctrica Y la estufa también Lo vamos a tener que dejar Podemos apagar Los muebles Pero si nos sirven Como guía Para Colocar los Apagadores Y contactos Aquí están Componentes de plumería Aplicar Aceptar Y ahora si ya se apagaron Pero se nos apagó La estufa Y tiene una conexión Eléctrica Vamos hacia atrás Para encenderla Y ahí quedó Pues es un detallito Que se nos van a quedar Colados estos dos muebles Y ya tenemos Nuestra vista Para colocarle Los Los apagadores Y contactos Aquí nos faltaría Un apagador Lo vimos en el video anterior En sistemas De iluminación Apagadores De iluminación Tenemos De un polo Y lo colocamos Y ahora si ya vemos Bien donde lo colocamos Y ahí se ve Aquí podríamos poner otro Para Los demás focos Del comedor Y son todos los que faltaban Y terminamos este video Salimos Gracias por ver el video